Hola a todos, este es el profesor Javier de la clase de inglés aquí tenemos el libro Activity Book en la página 4 es donde empieza la unidad hello entonces vamos a leer look and trace and say the names ok ver hacer la línea y decir los nombres ok entonces she is Gina she is Polly she is Leo and he I'm sorry I'm sorry cometí un error he is Leo and he is Mike ok entonces vamos a decir los nombres de los animalitos y vamos a hacer las linecitas next page draw yourself say the sentence ok este ejercicio es muy fácil vamos a dibujar la cara del niño pues que el niño se dibuje a sí mismo y vamos a decir la oración cual es la oración hello I'm y el nombre entonces por ejemplo creo que va para Joseph entonces hello I'm Joseph y vamos a dibujar la carita aunque creo que esta página ya la hicimos con él siguiente vamos a escuchar un audio y vamos a encerrar en un círculo a la niña que esta realizando la acción del audio ok entonces vamos a encerrar en un círculo la niña que esta realizando la acción cual es la acción hello ok entonces esta niña es la que esta saludando she is saying hello she is saying hello y vamos a encerrarla en un círculito next activity muy bien en esta actividad vamos a decir los nombres we are going to say the names and color the circles she is mike then color the circle she is leo and color the circle she is poli and color the circle and she is gina then color the circle ok muy bien entonces continuamos con la siguiente unidad you need my class we have to look and match then say the words so vamos a trazar la línea seguir la línea y vamos a decir las palabras entonces cuáles son las palabras yo ya las tengo acá dibujadas mal dibujadas pero dibujadas muy bien tenemos lápiz pencil vamos a enseñarles estas palabras a los niños libro book silla chair y maleta bag entonces mientras vamos haciendo la línea vamos pronunciando las palabras pencil book chair and bag ok on next page we have to listen and join the dots say the sentence vamos a escuchar y a unir los puntos y vamos a decir la oración empezamos pencil bag book and chair look it's my pencil ok for next activity we're gonna listen and circle vamos a escuchar y vamos a encerrar en un círculo que vamos a encerrar en el círculo hands down que quiere decir hands manos down abajo entonces vamos a encerrar en un círculo el muñequito que tiene las manos abajo ok vamos a enseñarle al niño hands up manos arriba hands down manos abajo up down ok next activity is on page 15 página 15 vamos a decir las palabras y a colorear los círculos yo los tengo coloreados porque ya estuvimos en clase ok vamos a decir chair silla chair lápiz pencil maleta bag y libro book entonces vamos a repetir las palabras varias veces con nuestros niños para que la aprendamos chair pencil bag book los colores pueden ser como ellos quieran también vamos a preguntarle los colores entonces i've got